Música Regresamos de nuevo a esta emisora Plataforma Digital Neutral FM de su programa de todas las semanas, los domingos de 6 a 7 de la noche Le había dicho ahorita cuando llegó a esta planta de comunicación de Los Ríos Plataforma Neutral FM, le había dicho que estaba con nosotros la comunitaria Carmen Adelina Y Carmen Adelina, en base a una invitación que le hicimos tuvo la gentileza de aquí de estar presente junto con nosotros para dar una interesante entrevista de carácter comunitario Carmen Adelina, buena noche y esperamos que nosotros tengamos una bonita conversación hoy Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien Deseándole buenas bendiciones para todos, para su familia y todos que están aquí y componen este maravilloso evento Exactamente Carmen Adelina, ¿cuándo tú te inicias comunitaria, de manera comunitaria, trabajando en favor? ¿Pero desde cuándo y por qué te inclinaste a pensar en que los comunitarios debían de tener personas que se preocuparan por ellos? En realidad yo no me hice comunitaria Yo nací comunitaria Desde el vientre de mi madre Yo nací con eso Ok Cuando yo llegué a los ríos Llegué de once años Aquí había muchas precariedades porque el barrio estaba iniciando Apenas habían siete ranchitos de yagua con dos que tenían madre Surgen que había pocas casas Pero venían bien nacionales Y la tumbaban porque no querían que hicieran casa La gente invadían el terreno y volvían y la tumbaban La casita de mi madre la tumbaron siete veces Me sentía muy impotente porque era una niña y no teníamos como ayuda de nadie En ese entonces estaba el doctor Balaguer Quien era el responsable de todo eso que estaba pasando Pero aunque así nosotros lo amábamos porque Balaguer hizo mucho por lo pobre Mucho En ese entonces se vivía otra vida Y ahí empecé yo a ser comunitaria A soltar esa realidad Cuando me sentía impotente apenas con once años Me le subí en el camión a la policía Y le tiraba la madera para abajo Llorando, llorando lo hacía Nadie tenía el valor de hacerlo pero yo lo hacía Porque tuviste mucha injusticia Quería que no molestaran a los vecinos Porque eran pobrecitos Y que el gobierno le controlara su casita Eran personas que no tenían, no tenían de qué vivir Apenas arañaban uno mismo sembrando batatica y cositas Y empleo ni nada Nosotros no íbamos a pie al 12 de Jaina Mi madre todos los días tenía que ir a Manresa Al mirador a trabajar todos los días, día tras día a pie Y venía a las nueve de la noche Venía mi madre con un ching de arroz cocinado de día ayer Para que tengan tanta miseria que ven ese entonces Estamos hablando de 1990 72, no ¿1900? 72 por ahí Ok Sí Magnífico Entonces, es decir que tu vocación comunitaria viene Por la realidad misma que viviste a partir de una niñez pobre Que tú venís, veía que le desbarataban la casita Y eso te indignó y a partir de ahí tú tomaste conciencia de que debía estar al lado de los pobres Exactamente De ahí, las pocas casitas que había, la madre se iban a buscar empleitos por ahí, trabajitos Y dejaban los muchachitos solos Y yo era de la más adulta que vivía en el barrio porque eran tan pocas casitas Cuando se enfermaba con un niño, me mandaba a ir a una clínica en Las Palmas Y allá me iba yo a pie con los muchachitos antes que llegaban los papás Cuando los papás venían a llegar, ya los muchachitos estaban en el hospital, en la clínica O sea, eso es un trabajito Que empezaron Que fueron armando tu espíritu de trabajo, de solidaridad Sí, ese liderazgo surgió de ahí Tú fuiste presidente de una junta de vecinos, me parece, por varios años ¿Cómo te fue ahí? Duré casi 20 años en Los Pinos Que aquí anterior le imponían la junta de vecinos Quítate tú para ponerme yo Y yo dije, ¿por qué debemos? Yo fui a una reunión un día Y dije, ¿por qué usted hay que hacerlo de esa manera? Que digo, toca a fulano, que hay que poner a fulano No, yo fui fundadora de este sector Nunca se trabajó de esa manera Vamos a hacer otras cosas Vamos a poner a las personas que aprendan por sí mismos A elegir su presidente de su comunidad ¿A quién ellos quieren? ¿Quién puede hacer el trabajo? Porque hay más confianza y así Cuando aquella persona tiene que exigir, debe exigir ¿Por qué exige? Porque dio un voto por esa persona Tiene el derecho Entonces ahí me dijeron, no, que no había Digo, pues yo, ¿qué voy a hacer? Me incluí yo Me incluí La cual gané con muchos votos Maravillosamente Cumplí muy bien Es el que a ti no te impusieron Sino que tú exigiste un proceso electoral Y resultante victorioso Y lo gané, exactamente Ok, otra pregunta, Adelina Aquí pasó una tragedia en la capital Solamente, prácticamente en la capital Vino mucha agua Torrencial de agua fuerte Y prácticamente los girasoles Parte de Cristo Rey Arroyo Hondo Y los ríos, básicamente en la 800 Y el Callejón de Dios Y otros sectores ¿Cómo tú has venido trabajando en esa parte? ¿Qué tú has hecho en favor de la comunidad? Bueno Prácticamente nosotros Los líderes comunitarios No hemos podido hacer gran cosa Porque todo lo que ha llegado Había llegado a manos de los presidentes De Juntas de Vecinos La cual Ellos no han apartado A trabajar con nosotros Porque no lo sabemos No sé qué ellos ven Si no ven como enemigos O cómo no ven Ahora sí Los comunitarios nunca se quedan sentados Los verdaderos comunitarios Siempre buscan la manera De ayudar a su gente Y su comunidad Hay una persona Que siempre donde quiera Hay que mencionarla Porque Es política Pero hay que mencionarla Que es Tobias Crespo Ese señor Donde quiera Que hay una necesidad O un evento Se aparece Tobias Crespo Me hizo llegar Unas raciones de comida A casa Yo estaba acumulando ropa Porque la cañada de Villa Marina Le dicen El paseo de la gracia de Dios Y ahí todo Se le fue la ropa No se le cayeron las casas Ni se ahogó personas Con el agua baja rápido Pero todas esas ropas Ya no sirven Sábanas Toallas Yo empecé A pedir toallas Sábanas En el residencial Donde yo resido La cual hice un montón de ropa También una tienda Que tienen los familiares De mi hija Me dieron ropa nueva También O sea que por tu sector Tú distribuiste Distribuí comida Ropa Sí En la cañada de Lo invité a casa Compartí un helado Con los niños Porque esos niños Quedaron un poco frustrados A ver todo este Ese vento de agua Y esas cosas Y se pasó Un rato bien Cuando tú dices Que Adelina No trabajaron Con los comunitarios Pero Trabajaron con los presidentes Junto de vecinos Es que tú me quieres decir Que ellos no llamaron A la mesa comunitaria No A consensuar un trabajo No Sino que ellos buscaron Los presidentes Junto de vecinos Los presidentes Junto de vecinos Y ellos trabajaron Con su equipo De ellos De su directiva Nada más Olvidándose De que existe Una mamita Que existe Una Adelina Que existe En varios comunitarios Que hay aquí Una inocencia Verenciano Aquí hay varios líderes Muchos líderes Muchos líderes Que se han sumado A la cosa Que trabaja el gobierno Porque como tú dices Los comunitarios No se quedan Con los brazos cruzados Pero también Eso provocó Que algunos comunitarios Se sintieran Cohibidos De salir a ayudar Porque no lo tomaron En cuenta Exactamente Ok Entonces Prácticamente Carmen Adelina Si usted quiere decir Algo más A esa A los ríos Que cuando transmitamos Esto por las redes Se va a saber Lo que tú dijiste Si tú tienes Algún llamado Al gobierno Para que Aumente la ayuda A la comunidad Este es el momento Algún llamado Que tú quieras hacer Si A nuestro presidente A Binadén Porque es nuestro Es de todos Es de todos Es de todos El que vive En República Dominicana Aunque quieran Decir que no Que se recuerden De los pobres Que se están dando Cuenta la gente Que él nada más Está presentando Los popis Dándole el frente A los popis Que no es así Aquí la gente Que vota Son los que están En la cañada Dejo que pasan Hambre Y pasan trabajo Y mientras Estén así No van a tener La fuerza De ir a votar Que trate De preocuparse Un poquito más Por esa gente Que esas son La gente Que verdaderamente Necesitan Con un presidente Por favor Bueno pues muchas Gracias Cámara Adelina Ese ha sido El llamado Que le hace La comunitaria Cámara Adelina De más de 20 años En favor de la comunidad De los pinos De los pinos De los ríos Y otros barrios Que lo han necesitado Le hace un llamado Al gobierno A que aumente La ayuda Que necesita Los ríos Que falta mucho más Donde se arreglen Las casas Donde todos Los electrodomésticos Fueron destruidos Dañados Y una sola casa No ha sido arreglada Esperamos La mano amiga Del estado Que está obligado Porque así lo dice La constitución Y porque pasó Una tragedia Y no solamente Basta con que le lleven Un colchones Unos colchones Y unas cuantas raciones Hace falta Mucho más ayuda Mucho más inversión En la 800 Y todos los barrios De los ríos Estaremos con ustedes En breves minutos